Hoy vamos a hablar de este tarot que es una joya, un tarot oráculo que espero que te encante tanto como a mí. No solamente te voy a hablar de él, te lo voy a mostrar, te voy a dar mi opinión, mis sugerencias para trabajar con él, sino que también vamos a hacer una lectura interactiva para que veas lo maravilloso que es y cómo contesta. Intro y empezamos. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Lorena y en esta ocasión vamos a hablar del tarot místico. Esta maravilla que llevo ya unos meses trabajando con ella, si me sigues por TikTok verás que la uso muchísimo y que además le estoy viendo muchísimo potencial, muchísima magia y muchísima esencia. Quiero desgranártela por si te gustan los tarots, por si te interesan, por si te resuena, pues aprender a leer el tarot. Pues que sepas cómo acompaña esta baraja, en qué momentos ideal utilizarla o incluso para qué tipo de tarotistas también podría ser una buena herramienta. Vamos a empezar hablando básicamente de las primeras impresiones que provoca este tarot. La palabra que quizás mejor lo define es belleza, es un tarot que es bonito. Ya no solamente la presentación, que es una cajita como estás viendo, sino porque cuando lo extraes tienes por supuesto tu baraja y luego tienes un librito que lo vamos a dejar aquí al final, un librito que está interesante, está en francés, eso sí, no sé si hay edición en otros idiomas si lees francés, bueno, pues lo puedes disfrutar. Ya fíjate el tamaño de las cartas, es un tamaño grandecito como estamos viendo. El ribete, que no sé si se verá bien con esta lucecita, el ribete es color plateado. Te voy a dejar igual algunas fotitos aquí mientras te voy contando para que vayas viendo, digamos, con mejor resolución pues esta baraja que vale muchísimo la pena verla y disfrutarla al detalle. Para empezar, la presentación es muy buena, la calidad de la carta también es un cartón rígido, forrado, es una maravilla. La verdad es que se agradece también este tipo de barajas con esta calidad, sobre todo cuando vamos a utilizar la baraja. Si es una baraja de colección, bueno, obviamente siempre se agradece un buen material, ¿no? Pero cuando es una baraja de estas de batalla, una baraja que la vamos a utilizar con cierta regularidad, obviamente la calidad del material hace mucho y en este caso son cómodas de manejar, aunque sea una baraja grande, eso por un lado. Y por otro lado, digamos como que se mezclan también bien entre ellas. Cuando las mezclas, las barajas, no se van chocando unas con otras, no se quedan pegadas, entonces todos esos detalles pues se agradecen. Yo muchas de mis barajas, como estás viendo, la tengo como del revés por delante y por detrás. Lo hago así porque es mi forma de separar los arcanos mayores de los menores. Yo sé que está, digamos, como cara con cara, ¿no? Entonces, yo sabiendo hasta dónde tengo, digamos, enfrentado a la baraja, por ejemplo, aquí ya se, digamos, se separan. Aquí tengo los arcanos mayores y aquí tengo los arcanos menores. Fíjate ya de por sí la belleza de estas ilustraciones, que si no las ves bien, no te preocupes que te voy a dejar, como te digo, fotitos por aquí. Las ilustraciones son además sumamente especiales. Quiero mostrarte, por ejemplo, esta que para mí es fascinante, que es el sol. Esta es una carta sumamente especial. Me parece delicada, me parece bella, me parece luminosa. Me parece que tiene los mensajes que me transmite también a mí un sol básico, como pueda ser el tarot de Rider Waite o el tarot de Marsella. Básico no quiere decir menos valioso ni menos potente, sino que estoy hablándote de tarots que son un poco como la base con la que se aprende. Tenemos dos escuelas, básicamente, de tarot. Cada tarotista, pues, digamos, se inicia con una baraja y luego suele también manejar la otra. Yo soy de la escuela de Marsella, pero adoro un buen tarot de Rider Waite también. Entonces, lo que me gustan a mí de este tipo de tarots es que yo pueda ver la ilustración, yo pueda ver la imagen y entender, digamos, el significado de la carta. Es decir, yo reconocer, en este caso, al sol o a la emperatriz o al rey de copas o al arcano que sea. O sea, reconocer la magia, el significado de ese arcano, aunque el símbolo, la ilustración, pues, sea completamente distinta. Es un tarot que te adelanto ya de entrada, que para mí no es apto para principiantes. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque cuando alguien empieza a leer el tarot, tiene que entender el significado de la carta, pero no se trata de clavar codos y de la parte del libro. Pero se trata de entender, mimetizando con la carta, empatizando con ella, viendo que tiene el arcano para ti. Entonces, lo suyo es utilizar una baraja que sea, digamos, como esencial. Esta palabra básica que utilicé antes, pero quizás me quedo más con la palabra esencial. Que yo pueda ver, por ejemplo, te voy a poner aquí, pues, por ejemplo, la rueda de la fortuna. Estás viendo la rueda de la fortuna del tarot de Marsella, el que yo utilizo en mi formación, que es la versión de Gimo, el antiguo tarot de Marsella. Y luego estás viendo también la de este tarot místico que estamos analizando hoy. Cuando yo veo estos arcanos, yo soy capaz de ver en la rueda de la fortuna del tarot místico el significado de la rueda. Pero no puedo pretender que una persona que acabe de aprender tarot o que esté aprendiendo entienda el significado al completo de la rueda de la fortuna. Y se identifique con él viendo la ilustración de este tarot místico. Necesito que entienda y que asimile y que vea el proceso energético, emocional, lo que significa la carta a través de un tarot esencial. Como es este de Marsella, para que después ese conocimiento y esa integración, una vez que ya lo ha entendido, lo ha trabajado en sí mismo, en sí misma este estudiante. Y después lo ha llevado a, digamos, a la práctica en lecturas. Una vez que ya tiene cierto rodaje con la baraja y que ha entendido cómo se mueve el significado de la carta. Y también ha recibido de la carta esa energía, ese significado que es propio, que a todos nos pasa. Tú aprendes tarot con una persona, la persona te transmite lo que sabe de esa carta y después la carta sigue, digamos, mostrándote significados para ti. Entonces, digamos, como que la persona una vez que ya domina su baraja básica, puede pasar, digamos, a otro tipo de barajas que le resonarán más o menos. Entonces, si tú eres capaz de entender la rueda de la fortuna de esta manera, como yo te la estoy mostrando, desde ese mimetizar, entender, resonar, digamos, sentir, incluso vibrar. Vas a ser capaz de ver todo ese significado, ese movimiento de la rueda de la fortuna en este tarot. Entendiendo también el significado o la corriente energética con la que se mueve, en este caso el tarot místico o cualquier otro tarot con el que tú quieras trabajar. Por eso hay ciertas barajas que yo digo, la puede utilizar un principiante una vez que domine su baraja base. Y luego hay otros tarots que yo invito a llevarlos, digamos, a exploración una vez que tú domines bien la baraja de tarot. Y este es un tarot que hay que disfrutarlo. Por eso considero que no es para principiantes, porque el principiante disfruta, obviamente, del tarot, pero está todavía en esa parte como más técnica de ver el significado, ver el enlace de unas cartas con otras, el cómo se relacionan entre ellas, la posición de la carta según la lectura que estés haciendo, la temática, adaptando lo que sabe de la carta a ese tema concreto, todavía está en ese proceso. Entonces no es el momento de entrar a disfrutar, digamos, de lleno con esta baraja. De alguna manera yo siempre digo que las barajas esenciales son como el primer coche de la autoscuela. Tú aprendes con un coche básico y una vez que tú dominas ese coche, puedes conducir cualquiera. Por ejemplo, tenemos los reyes de espadas. ¿Te has fijado que tenemos dos reyes y una reina? Sin embargo, uno de estos reyes es el femenino. Aquí algo súper interesante, porque es cierto que en nuestro tarot tradicional, en los arcanos menores, tenemos nuestros números del 1 al 10 y luego tenemos nuestro paje, nuestro caballero, nuestra reina y nuestro rey. Aquí tenemos los mismos, pero tenemos dos reyes. Un rey masculino que resuena en masculino y un rey femenino que resuena en femenino. Entonces es un tarot que tiene más arcanos de los tradicionales, por eso tampoco es una baraja para principiantes, porque ya dirán los que empiezan, ¿no? Tengo bastante con todos los que ya me trae de por sí el tarot como para encima sumarles más. Entonces, ¿por qué tiene, digamos, como más arcanos? Porque es un tarot que está muy enfocado a toda esa energía femenina, que todo lo que tiene que ver con la interiorización, el viaje hacia adentro y la conexión estética. La estética no como apariencia física, sino esa parte estética como más filosófica, esa parte estética como de interiorización, de trabajar la sanación del alma desde el encontrar la belleza con uno mismo. Entonces la energía femenina se cuela muy bien, digamos, por las introspecciones del alma. Entonces me resulta muy interesante que tenga una reina que figura como la representación de lo femenino en su máximo esplendor en los arcanos menores. Un rey que hace exactamente lo mismo, pero trabaja como con esa parte del masculino sensible y empoderante que resuena también con la parte emocional. Entonces me parece súper interesante que nos incluya dos reyes y que uno de ellos resuene en femenino. Lo mismo ocurre como estarás viendo ahora mismo en pantalla con el emperador. Tenemos dos emperadores y una emperatriz. Aquí ocurre exactamente lo mismo con los arcanos mayores. Entonces elige la figura del emperador porque es la figura, digamos, el arcano que representa la figura masculina, representa al hombre, representa lo yang, digamos, de una manera como más física. Entonces también nos está invitando a un masculino más sensible. En este caso, curiosamente, el emperador en femenino no está representado con una mujer. Está representado como con un niño. De alguna manera podríamos verlo como la parte sensible del niño interior que tiene, pues, todo ser humano, toda persona. Que nos lo llevamos a un hombre concreto, es un hombre que conecta con esa parte suya más sensible. Que nos lo llevamos a una imagen como más holística del ser humano. Podría ser un poco como el mostrarnos hacia el mundo desde nuestra vulnerabilidad. Aprender a resonar en vulnerabilidad y dejar de verlo como una debilidad. Dejar, digamos, ese masculino, digamos, falso que incluso las mujeres también sacamos de entrar en guerra o de ponernos como demasiado en agresividad. Y quizás mostrar nuestra fortaleza dando cara a través de nuestra vulnerabilidad. El emperador es un arcano que nos habla también de cómo nos enfrentamos al mundo y de la cara que mostramos y de cuáles son nuestras bases. Entonces, me parece súper interesante que nos aparezca un emperador aquí tan fuerte, tan bien puesto, como es este adulto, acompañado de un emperador como más niño, más infante. Que de alguna manera también es otra forma de resonar con lo femenino, que es la interiorización. El niño interior, incluso también el niño masculino. ¿Cómo te recomiendo usar esta baraja? Básicamente, es un tarot. Entonces, puedes utilizarlo como tú quieras. Puedes hacer tus lecturas normales. Puedes hacer tú, sacar tu cartita al día. En este tipo de tarots en los que la estética es tan especial, es sumamente interesante no solamente ver el significado del tarot que tú conozcas, sino que además le añadas, cuando utilices este tipo de barajas, lo que la carta en sí te está diciendo. Por ejemplo, con el caso del emperador, como hemos visto. Yo puedo ver, por ejemplo, en una lectura de amor, con un tarot de Marsella, ese emperador, y yo puedo ver la sensibilidad de este hombre. Posiblemente me acompañen cartas que me hablen de un hombre que está conectado con su naturaleza sensible. Pero no va a ser lo mismo que a mí me salga en este tarot concreto, el emperador adulto, que el emperador niño. Porque a lo mejor yo sigo viendo un hombre fuerte, seguro de sí mismo, pero posiblemente un emperador niño me esté hablando de un hombre muy conectado con sus emociones. Un hombre que no le tiene miedo a abrazar su vulnerabilidad. Y a lo mejor con el emperador adulto puedo ver un hombre más en la seguridad, o un hombre quizás más protector. Depende también, obviamente, del entorno y de las cartas que acompañan. Pero estos pequeños matices nos van a dar como información muy rica de estas personas y del significado de estos emperadores o de la situación que estemos desgranando. Entonces, me parece muy interesante en este tipo de barajas apoyarnos por la imagen y por la estética. Otra forma que para mí está resultando sumamente interesante de utilizar este tarot es como un oráculo. Precisamente porque tiene un poco de formato, las cartas, tipo de oráculo. A mí me gusta, por ejemplo, utilizar una baraja de tarot, digamos, más normal o más cotidiana. Alguna un poco más esencial. Sabes que estoy utilizando, que también te voy a dejar por aquí alguna foto, el Everyday Tarot, que para mí es un poco como mi baraja, digamos, de batalla de todos los días. Pero me está gustando, por ejemplo, utilizar esta segunda baraja de tarot como un oráculo de refuerzo. Entonces, a lo mejor antes de empezar la lectura, pido a mi cliente que saque una carta de este tarot místico, la dejamos boca abajo, hacemos nuestra lectura y al terminar la sesión le damos la vuelta y aparece un arcano. Entonces, le sumamos el significado de esa lectura. Algo que yo hago mucho con este tarot, que lo hago solamente con este tarot, con algunos también últimamente estoy explorándolo y me resulta interesante. Yo tengo una forma muy concreta de mezclar, que es la que enseño también en la formación, cómo mezclarlas, cómo sacar, digamos, cuál es el protocolo, digamos, para sacar las cartas en las diferentes lecturas. Pero con este me nace trabajarlo mucho como si fuera un oráculo. Es decir, vamos a sacar, por ejemplo, los arcanos mayores. Me nace muchísimo con este tarot, por ejemplo, mezclarlas de esta manera. Abrirlas así y a lo mejor hacer alguna pregunta y decir voy a sacar dos o tres cartas. Y sacarlas un poco así al azar y ponerlas boca abajo. Me nace mucho hacer eso con esta baraja. Por eso para mí resuena un poquito como tarot, pero también un toque de oráculo muy interesante. Entonces, complementar esta baraja, por ejemplo, con otra que sea la de la lectura de tarot y esta como complementario es muy interesante. Yo tengo para esta, que la he diseñado yo, me ha salido así, una lectura de cinco cartas en la que saco de esta manera azarosa dos arcanos mayores y tres arcanos menores. Hago una pregunta o simplemente a lo mejor hago una lectura general y saco esas cinco cartas y las respondo. Es lo que quiero invitarte a hacer ahora. Vamos a hacer una lectura interactiva, como hacemos muchas en este canal, pero vamos a hacerlo de esta manera, con esta baraja, para que veas también cómo se mueve y cómo responde. Entonces, vamos a elegir el tema para hacer nuestra lectura interactiva. ¿Qué te parece algo así? Digamos, tipo, ¿qué tienes que saber? Algo que sea bueno para ti. Porque, por ejemplo, a mí esta baraja me invita mucho a preguntas del alma, a preguntas tipo, ¿qué tengo que hacer con esta situación? ¿Cómo tengo que resolver este asunto? ¿Cómo está este vínculo? Como tipo más lectura general, pero con ese toque más espiritual. Me nace mucho con esta baraja, quizás más que con un tarot de marsella tradicional. Entonces, si te parece bien, vamos a elegir ese tema, ¿no? ¿Qué tengo que saber en este momento? ¿Qué se me está presentando? ¿Qué energía está resonando para mí? Vamos a hacer entonces una cosa. Voy a mezclar los arcanos mayores. Y voy a sacar dos cartas. Cada una de las cartas va a marcar una opción. Y esa primera carta que saque de la opción va a ser la carta de conclusión de la lectura que vamos a hacer. A ver qué tal. Bien, pues vamos a hacerlo así. Vamos a ver qué tenemos hoy para saber. ¿Qué tiene el tarot místico para decirnos? Venga, esta de aquí va a ser la opción número uno. La opción número uno la voy a colocar a mi izquierda. La vamos a hacer al revés de lo que solemos hacerlo. Y ahora vamos a elegir la opción número dos que va a ir a la derecha. Te las voy a volver ahora a mostrar del revés para que tú elijas la que quieras. Opción número uno. Esta que tengo aquí a mi izquierda. Opción número dos. Esta que tengo aquí a mi derecha. Si necesitas más tiempo, ponle pausa al vídeo. Tomas tu respiración profunda y eliges. Y si no, pues nos vamos directamente con la opción número uno. Ya estoy aquí contigo. Opción número uno. Tengo aquí los arcanos menores. Y voy a sacar la que va a ser la primera carta de tu lectura. Recuerda que la que hemos elegido antes va a ser la conclusión de esta lectura. Voy a dejarlas por aquí. Y ahora vamos a sacar tres arcanos menores. A ver, ¿qué tiene este tarot para decirte a ti? Vamos a ver el tema. A no ser que tú tengas algo concreto sobre lo que quieras resonar en esta respuesta. Y si no, simplemente pues déjate llevar y que la respuesta te conduzca hacia donde tenga que ir en tu vida y en tus asuntos. Lo que sea. Venga, tres cartitas. Esta es la primera. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Y la que nos falta, la quinta, ya la tenemos aquí sacadita. Pues vamos a empezar con el hierofante, el papa. Mira, mira qué maravilla. Aquí estamos viendo un búho. Es maravilloso porque es que el papa es sabiduría, precisamente. El papa es conocimiento. El búho es uno de esos animales de poder que te hablan de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, de interiorización. En este caso, el búho está como leyéndole un libro a esta niñita de aquí. De alguna manera, quizás estás en un momento de autoexploración, de conocimiento. Porque el papa para poder... El papa y el hierofante es el mismo término. El hierofante es el que se utiliza en el tarot del Raider. Este tarot viene o bebe de la escuela del Raider Waite más que de Marsella. Como te comentaba, el papa, el hierofante, para poder comunicar, para poder hablar, hacer, digamos, como ese compartir de sabiduría, ha hecho un trabajo interno sumamente poderoso. El papa habla por experiencia propia, por conocimientos, por estudios, por formación. Es una carta que te habla de experiencia. Quizás estás en un momento de compartir tu experiencia o estás en un momento de seguir indagando y viajando hacia adentro. Pero no es como indagar y viajar hacia adentro para quedártelo para ti, como sería, por ejemplo, con el ermitaño. En este caso, te está invitando a que lo exteriorices, a que lo compartas, a que compartas tu experiencia de vida, tus conocimientos, en el entorno que sea. Como que no te lo guardes para ti. Vamos a ver qué más podemos sacar con estos arganos que tenemos para que cubre todavía más significado esta lectura para ti. El 9 de oro. Pues, ¿sabes qué? Con esta baraja me sale hacerlo así. Las voy a leer todas del derecho. Esta ha salido del revés, por eso te lo digo. Pero las vamos a leer del derecho. Porque me resuena así. El 9 de oro, que además, fíjate, es como una especie como de Carmen Miranda. Preciosa, exótica. Es una carta en la que hablamos de materialización de sueños. Es una carta de prosperidad. También puede ser prosperidad económica. Yo no sé si este compartir tu sabiduría te puede abrir una puerta económica. Que todo podría ser, ¿por qué no? Pero en este caso también yo le añado una materialización de sueños. Tengo la sensación de que lo que proyectes se cumple y florece. Estás en un momento, me da la sensación también como de prosperidad. Como de conseguir que lo que tú has soñado, lo que has ido sembrando, empiece a florecer. Tengo la sensación de que se cumplen objetivos antiguos. Sueños que tú tienes desde hace tiempo. O cositas que tú has ido como sembrando, como te decía, tiempo atrás. Creo que este papa, que ya se reforzaba de por sí. Pero con esta carta al lado es como que insiste. Te está diciendo que es el momento de sacar. Tu sabiduría, tu conocimiento, tu experiencia y todo lo que tienes para darle al mundo. Porque ahora es como que el suelo, el entorno son propicios. Qué bueno. ¿Qué más hay por aquí para ti? El 7 de espadas. Estos son ideas. Ideas muy buenas. Ideas que te hacen avanzar. Tengo la sensación de que esas ideas, esos sueños, esas cosas que tú dices. Pues yo haría tal. O empezaría cual. O yo me veo, me visualizo con esto y con lo otro. Es como que está todo a favor. El papa tiene esa parte de pensamiento. Que avanza como 6 de 7 de espadas. Pero al mismo tiempo comparte, como te digo, materializa lo que está en su cabeza. Entonces creo que el mensaje que me está resonando así a gritos contigo es materializa tus ideas. Porque estás en un momento en el que pueden salir adelante, pero además de una manera firme. Y además en las que se ve que son temas o asuntos que dominas, que hace tiempo que están contigo. Como que esto no son ideas nuevas. Esto es evolución de ideas que tú ya tenías y que están en este momento a favor como para que esto florezca. Que lectura tan maravillosa, por cierto. 8 de bastos. Quizás si has tenido o has vivido algún momento de estancamiento o de decir no sé cómo darle rienda a todo esto. Es como que los muros, las limitaciones empiezan a tambalearse y a empujarte hacia donde te tienen que llevar. En este caso no solamente me estoy basando en el significado del 8 de bastos. Sino en esta imagen tan maravillosa de esta chica que tiene además una falta de paraguas. Volando con todos estos paraguas. Muy Mary Poppins mística. Una Mary Poppins bastante mística. Bueno, Mary Poppins también tenía su puntito místico con tanta magia como hacía. Creo que es el momento de saltar fronteras. De salirte de tus límites. De sobrevolar tus miedos y de abrazar el cambio. Y lo más curioso y lo más bonito es que todo empieza con tomar la decisión aquí y aquí. No tienes que hacer nada que sea un movimiento extra físico. Es tomar la decisión aquí y empezar a expresar. Pero digamos como que el cambio este tan potente es que está para ti. Estás en un momento además súper fructífero. Vamos a ver qué más. Ah, la cartita que sacamos. Esta es la cartita que elegiste. Que fue nada más y nada menos. Muchacho, muchacha, el carro. Por ejemplo, mira el carro más gracioso con su caracol. No es maravilloso. Porque el carro va con su casa. Acuestas. El carro en el tarot de Marsella. Que te lo voy a dejar también por aquí. Lo que lleva consigo es sus raíces, su esencia, sus ancestros. Este lleva su casa. La casa del alma. Entonces es el momento de que tus ideas rueden. Porque llegan a buen término. Además tienes dos siete. Las espadas que son las ideas. Y este es el movimiento del yo. El movimiento de la persona. El movimiento, digamos, del avance de la personalidad. El ego fuerte, sano, bien aspectado. No ese ego narcisista que no quede nadie. Ni esa máscara. Sino el ego sano. Bueno, avanza y confía en tus ideas y en tus proyectos y en tus sueños. Porque estás en un muy buen momento. Y además, ¿sabes lo que te digo? Que el mundo se merece escucharte y saber todo lo bonito que tienes para decir y para compartir. Vete si quieres y ya, digamos, no quieres seguir escuchando la opción número dos. O quieres seguir viendo a ver qué cartitas salen. Directamente a la conclusión. Que ya cerramos por aquí en tu lectura. Y en la conclusión, pues seguimos indagando un poquito más sobre este tema. Opción número dos. Aquí estamos con tu lecturita. Esta va a ser la conclusión. La voy a dejar por aquí. Voy a sacar un arcano mayor que va a ser con el que vamos a abrir tu lectura. Y luego tres arcanos menores. Esta baraja me nace a mí. Ya sabes que no lo hago con todas. Pero con esta a mí me nace leerlas todas del derecho. Así que si alguna salga del revés. Le damos la vuelta y seguimos. También le doy ese puntito, digamos, como oráculo por ahí. Este es tu arcano mayor cuando ya vamos a abrir la lectura. Y ahora vamos a sacar tres arcanos menores que nos van a dar detallitos. Puedes dejar que el tarot te diga lo que considere. O quizás si resuenas con algún tema que te gustaría explorar. Pues adelante. Simple y llanamente pones ese tema en la cabeza. Y resuenas con lo que el tarot te diga. Con respecto al tema que quieres explorar. Vamos a sacar entonces tres cartitas. Una, dos, tres. Me encanta este tarot. Ok. Vamos allá. Amiguito, amiguita. Tu primera carta. La templanza. La templanza. Estamos en un momento bonito de comunicación. Muchas gracias, cinco lo veo esto. La comunicación del alma. La comunicación con los demás. Quizás es un momento bonito para tener conversaciones productivas, sanadoras. No que estés de parloteo. Que estés con muchas ganas de whatsapp y de mensajitos y de llamadas tontas. Es un momento de comunicación del alma. De decir que quiero, que no quiero. De escucharte. De interiorizarte. De escuchar incluso como te hablas. Y de mantener conversaciones sanitas. Estás en un momento de tomar un café, un té con un amigo, una amiga. Y para hablar de cosas que aporten. Aporten al alma o que sean importantes para ti. Profundas, interesantes. No hablar por hablar. No estamos en momento de ruido. Estás en un momentito como de cuidar incluso también tus palabras. Lo que dices. Y con quien compartes esas palabritas. Vamos a ver que más arcanos salen por aquí. Vamos con los menores. 10 de basto. Mucha alegría. Fíjate cuánta flor además. Alegría. Conversaciones. A partir de esta templanza que hemos visto. Que te llevan a buen puerto. Transformadoras. Quizás a partir de abrir una puerta o una conversación con alguien. De repente. Es como que se da a una oportunidad. O si te viene alguna idea. O sea, puedes hacer tal cosa. Oye, ahora que me comentas esto. Pues yo conozco una persona que cual. Y eso te lleva a otros sitios. Hay movimientos importantes. Avances a partir de conversaciones. Quizás la invitación es como. Comparte. Comparte tu sentir. Comparte tus ideas. Obviamente siempre hay que compartir el sentir y las ideas. Con quienes sintamos que podemos. Y hasta el punto que sea sano y agradable para nosotros. El enfoque digamos está en que no te guardes. Lo que no te quieras guardar. Que no sea una cuestión de miedo. Prudencia sí. Autocuidado también. Pero no miedos. Que no sea en plan. Me callo. No digo nada. No comparto. Porque me da miedo que esto se mancille. Que me roben la idea. O lo que sea. Es como. Si estás en un entorno seguro. Y con las personas con las que estás compartiendo confías. No tengas miedo en abrirte. Porque eso te va a hacer florecer. Y ese florecer te va a hacer aganzar. Vamos a ver que más. Cinco de espadas. Posiblemente haya cierto miedo a ideas. A cosas que digas. A cosas que a lo mejor las estás macerando. Y tengas miedo de que sea muy precipitado decirlos. Entonces es como. Cuida. Por un lado. Con quien hablas. Y por otro lado. Hasta donde cuentas. Es importantísimo confiar también. Pero deja que la intuición también te avise. De si ese movimiento. Está bien. Si está bien tener esa conversación con esa persona. Y si la tienes. Hasta donde vas a decir. Porque. Quizás más. No lo sé. Si me dirá algo más. Quizás más que el entorno. El miedo. O el problema. Pueda estar en. Valga la redundancia. En tu miedo interno. Quizás vienes de experiencias. En las que. Te han robado ideas. O se has malinterpretado lo que has dicho. Entonces es como. Cuidar también tus palabras. No solamente por como le vayan a llegar al otro. Sino también por ti. Hasta donde me voy a sentir cómoda. Cómodo. Hablando. Y compartiendo. Y. Hasta donde está bien para mí. Que no se me quede nada atragantado. Para que luego no me vengan la lingitis. Ni historias por el estilo. Pero tampoco voy a. Abrir la boca. De más. O a compartir ideas de más. Porque también ahí. Entro en un estado como de. Sobre exposición. Que puede ser para mí peligroso. En el que no me manejo. Y no me siento. A gusto. Cómodo. Cómoda. Vamos a ver que más. Caballero de copas. Fíjate que los caballeros son mensajes. Que van. Y que vienen. Entonces es como. Digamos. El diálogo. Desde el corazón. Habla desde el corazón. Habla. Lo que te resuene. Básicamente es el mensaje. Es el momento de compartir tu voz. Pero hasta donde esté bien para ti. Si alguien te dice. Te has quedado corto. Y tú no sientes que sea así. No le compres el discurso. Si te dicen lo contrario. No tendrías que haber dicho tanto. Y te has salido a hacerlo así. Confía. Porque los mensajes que se transmiten. La voz. Que está digamos. Queriendo salir para ti. Es la voz del corazón. Así que. Escucha. Escuchate por aquí. Desde este chakra corazón. En la garganta. Escuchate por aquí. Deja que la intuición también. Se abra paso. Pero tengo la sensación de que. Estás en un momento en el que. Hay que cuidar. Muy bien. Cómo te diriges hacia ti. Y cómo exteriorizas aquello. Entonces. Escúchate. Escucha tus palabras. Escucha tu sentir. Escucha tu alma. Vamos a sacar la carta que elegiste. Como opción número dos. Que va a ser la conclusión de esta lectura. Que por cierto es preciosa. He censurado la palabrita. Porque ya sabes que si no. Aquí la política de YouTube nos da problemas. Esto es una transformación. Literal. Fíjate que me llama mucho la atención. La gran cantidad de flores. Estos son flores desde la transformación. La comunicación de alguna manera. Es como que nos transforma también. Entonces estás en un momento. De florecer desde dentro. Si yo florezco desde dentro. Y lo exteriorizo. Obviamente una de las formas. Que más delata. Es el cómo hablo. Para mí el chakra cinco. Te lo he comentado también en alguna ocasión. Es el chakra que le da voz. A todos los chakras. Es el que dice. Este chakra está mal. Esto está desalineado. Aquí está pasando esto. Aquí está pasando lo otro. Porque si a mí me duele el estómago. Que es el chakra tres. Lo voy a decir por aquí. Me duele el estómago. O sea el chakra cinco. Es el que va a comunicar. Entonces es como. Dejar que lo que hay dentro. Salga y florezca. Y transforme. Y transmute. Así que básicamente. El mensaje que me llega. Con esta lectura preciosa. Es. Habla y expresa. Desde el corazón. Háblate desde el corazón. Y deja que. Reciban. Los demás. Esos mensajes. Desde el corazón. Siempre desde el cuidado. Y sintiendo tú. La certeza de que. Está bien para ti. Decir o compartir. Hasta el punto que sea. Que esté bien para ti. Qué bonito. Qué maravilla. Vamos a hablar un poquito. Ahora de conclusiones. De esta baraja. Supongo que ahora. Se habrán juntado aquí. Las personitas que hayan. Elegido la opción número uno. Con las que hayan elegido. La opción número dos. Ya estamos aquí todos juntos. En familia. Como últimas observaciones. Te puedo decir. Que este tarot. Tiene algo que inspira. Que abre el tercer ojo. Tienes esa sensibilidad. Y esa belleza tan fuerte. Que sin darte cuenta. Empieza a hablar el corazón. A través de él. Yo las lecturas que hago con él. Me parecen sumamente delicadas. Y especiales. Y además. Como te habrás dado cuenta. Con este tarot. Le doy un enfoque. Más emocional. Que quizás. Con otras barajas. Me parece un complemento. Precioso. Me parece una baraja. Súper ideal. Para trabajar. Por ejemplo. Ese tipo de. Digamos. De trabajitos. De sacarte una cartita. Para ti. O varias cartitas. Para que te resuenen. Me invita mucho al silencio. Este tarot. Cuando yo trabajo. Para mí. Con este tarot. Me hago mi lecturita. Y es como que. La registra. El alma. Registra las imágenes. De una manera. Como sumamente. Potente. Es un tarot. Que aporta tranquilidad. Eso es algo súper importante. Hay tarots. Que son muy bonitos. Que son maravillosos. Pero que a lo mejor. Vemos en ellos. Como más movimiento. Más ruido. Más rojos. A lo mejor. Son tarots. Que tienen un enfoque. Más estético. O que. Te invitan a otro tipo de. Trabajos de movimiento. Pero por ejemplo. A mí con esta baraja. Se me ocurre. Hacer lecturas. Como del alma. Que necesita escuchar. Tu alma. En este momento. Como resuena. Con esa personita especial. Digamos. Vuestra energía. Que se viene. Que tiene como esa parte. Como de oráculo. Y de acompañamiento. Del corazón. Como muy bonito. Me parece. Una baraja preciosa. Si trabajas. Tarot evolutivo. Y terapéutico. Para la parte terapéutica. Me parece. Que es una joya. Como te digo. Es un tarot. Que te invito. A tener. Y explorar. Sobre todo. Si ya manejas el tarot. Si por lo que sea. Viendo esta baraja. Dices. Quiero aprender tarot. Te recomiendo. Ya sea conmigo. O con quien sea. Que te inicies. Con una baraja. Esencial. Que además. Una baraja esencial. Siempre va a ser. Una buena compañera de vida. Y de ruda. Yo tengo mi baraja. Desde. Hace 20 años. Que empecé. Está gastadita. Pero ahí sigue. Y de vez en cuando. También. Le doy movimiento. Porque siempre tiene cosas. Interesantes que decir. Y bueno. Es una baraja. Que se encuentra. Con muchísima facilidad. No tiene pérdida. Sé que esta autora. Tiene otra baraja. Que no conozco. Que me haré con ella. En breve. La manejaré. Y seguramente. Te traiga. Una segunda review. Sobre esta. Digamos. Esta otra baraja. De la que te hablo. Y bueno. Espero que te haya gustado. Servido. E inspirado. Que te hayan dado ganas. De explorar un poquito más. Con el tarot. Si te gusta este tipo de contenido. Si hay alguna baraja. Que tengas curiosidad. Por conocer. Coméntamelo. Porque a lo mejor la tengo. Y puedo hacerte una review. Y si no la tengo. Siempre estoy abierta yo. A manejar. Y a conocer otros tarots. Así que será un placer. Pues. Comprarla. Manejarla. Trabajarla. Y darte mis impresiones. Te invito a que te suscribas al canal. Que le des click a la campanita. Para que YouTube te avise. Cuando yo suba contenido. Que compartas con quien sientas que puede resonar. O le puede gustar este tarot. Y quizás quiera escuchar un mensajito sanador para el alma. Y bueno. Agradecerte pues todo el apoyo. Todo el cariño. Como este canal va creciendo. Agradecerte tus comentarios. Y te invito pues. A que nos sigamos viendo pues siempre que quieras. Yo te espero pues en un próximo vídeo. Te mando un beso muy grande. Y que estés muy bien. Te mando un beso muy grande.